Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Te dicen que es el momento de actuar según tus planes. Tú tienes algunos planes, tienes algunas metas, tienes algunos objetivos y te dicen que es el momento de empezar a actuar y que esperes cosas mejores de las que has estado viviendo hasta estos momentos. Tienes que tener determinación porque te vienen cambios importantes en el tema laboral. Profesionalmente vas a avanzar, vas a hacer cosas nuevas diferentes y te viene un reconocimiento, un éxito. La gente como que te va a reconocer la labor que tú has hecho, el trabajo que tú has hecho y te van como a felicitar, ¿no? De poner las cosas bien hechas. Estate abierto a nuevas oportunidades que se van a presentar. Mira la vida de forma más positiva, más positiva, más positiva. Te estás centrando, te vas a centrar en el tema profesional. Es muy importante para ti lo que es el trabajo y tu avance profesional o tu realización como profesional. Hazte valer. Confía. Confía y hazte valer. Vas a vivir nuevas experiencias. Vas a relacionarte también con personas nuevas, diferentes. Vas a estar en un entorno diferente, un entorno nuevo, viene porque vienen cosas nuevas y diferentes. Vas a hacer nuevas amistades, nuevas relaciones, llegan a tu vida. Y oportunidades. Oportunidades que van a ser algunas muy extraordinarias que te van van a asombrar, te van a dejar sorprendidos, sorprendidas las nuevas oportunidades. Bueno, te están diciendo, esta situación que tú estás viviendo en estos momentos llega a su fin. Porque tienes nuevas oportunidades y vas a dejar atrás cosas. Vas a dejar atrás tu pasado. Vas a empezar a abrazar lo nuevo. Y que te dediques a lo que te gusta. A desarrollar tus pasiones, tus talentos. Porque tienes muchas habilidades. Tienes muchas habilidades. Ese talento y esa habilidad que tú tienes exclusivamente tuya, que es tuya. Ese talento único que tú tienes. Y que solamente tú puedes desarrollar. Te va a hacer tener mucho más dinero. Si tú te enfocas en ese talento que tienes, te va a reportar muchos beneficios y muchas ganancias. Todos tenemos cinco talentos. No tiene por qué coincidir los tuyos con los míos o con los de tu vecino. Pero tenemos cinco talentos. Cinco. O pueden ser aprendidos o heredados. Los cinco talentos. Pero son exclusivos. Cuando nos dedicamos a nuestros talentos, la vida, digamos, que empieza a sonreírnos. Quedaros con ese dato. Te dicen que vas a realizar un trabajo excelente. Y vas a empezar un nuevo proyecto. Vas a empezar un nuevo proyecto con muchísimo éxito. Con otras personas. Con la relación con otras personas. Puede ser un nuevo negocio. Pero vienen unos cambios impresionantes. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Pero para las personas que estáis en una relación sentimental. Que estáis con una pareja. Tienes que soltar. Soltar cosas. Soltar cosas que tienes ahí del pasado. Ataduras. Algo tienes que liberar de tu vida. Algo tienes que decirle adiós a algo. Porque hay alguna cosa que te mantiene con malestar, con algo. Hay personas que están actuando no con mala fe, pero sí por detrás. Por detrás tuyo. Hay algo que no. Que no está bien. Que no está bien. Algo nuevo vas a comenzar. Algo nuevo va a dar un cambio. Va a dar un cambio. Pero mentalmente tienes que hacer... Te dicen que hagas algunos cambios a nivel mental. Porque tus pensamientos que mantienen en una fase de malestar, de apatía, de no tener muchas ganas de hacer nada. Los cambios van a llegar despacito, poquito a poco. Tú también notas que tu relación como que no avanza, como que está paralizada, que las cosas no... No son como a ti te gustaría que fueran. Pero vienen unos cambios. Viene como que la relación va a ser más... Más exitosa. Más como... Más de tu gusto. Al final tú vas a conseguir un poco que la relación sea más... Lo que tú sueñas, ¿no? Vamos a clarificar un poquito. A ver. Te dicen que vas a decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Que ha concluido una parte de tu vida y que vas a empezar otra muchísimo mejor. Cada uno aplicará de una forma diferente a su situación personal. Porque a todo el mundo no está viviendo la misma situación. Tus deseos van a estar muy pronto viéndose que se hace en realidad. Te dicen que tengas fe. Que tengas fe. Y también te dicen que... Que tu propósito un poco de vida es colaboración con otras personas o la ayuda a otras personas en ese avance espiritual de vida. Te dicen que en el verano tú vas a ver realizado aquello que estás pidiendo. Aquello que tú quieres. Aquello que tú necesitas. Que hagas más ejercicio. Que tengas más contacto con la naturaleza. Cambio de dieta también te está diciendo que mejores tu dieta para mejorar tu vida. Que cambies algunos hábitos alimenticios. Y sobre todo te dicen mucho que hagas ejercicio. Que salgas, que hagas ejercicio. Un nuevo comenzar va a haber en la relación. Y va a haber algunos cambios en la relación. Va a haber cambios. Va a evolucionar la relación. Vamos a ver la evolución. Y te está diciendo que tengas paciencia. Que tengas paciencia. Que los cambios se van a dar, pero con paciencia. Y que cosas que ahora no ves van a salir a la luz. Y que vas a ver cosas que ahora no se están manifestando. Pero que con un poquito de paciencia vas a ver manifestarse otras cosas en la relación de pareja. Bueno, y ahora vamos a ver cómo van a estar las energías para las personas que estáis sin pareja. Sin ninguna relación. Bueno, vamos a ver cómo están esas energías. Te viene una noticia. Vas a recibir una noticia. Y estás en un entorno de familia donde las cosas hay armonía. Hay armonía en la familia. Va a haber una entradita de dinero. Bueno, vas a recibir noticia de una persona. De una persona que es una persona que va a demostrar mucho amor hacia ti. Tú vas a tener muchas dudas. No vas a estar muy convencido, muy convencida. Pero esta persona se va a mostrar un poco tal y como es, sin dobleces. Y es una persona romántica, amorosa, cariñosa. Tiene mucha magia esta persona. Te va a envolver la magia de esta persona. Te va a cautivar, digamos, esa magia. Pero, no sé, tú es como que de momento vas a estar mirando para otro lado. Vas a juntarte. Vas a hacer alguna junta con otras personas. Vas a hacer otras actividades nuevas, diferentes. Y estás un poco en eso, ¿no? De conocer gente haciendo nuevas actividades diferentes. Vamos a clarificar un poquito más con esto. Y te dice que te alejes de una situación que no te proporciona ningún bienestar y ninguna satisfacción. Que hagas tus pedidos al universo para que sean escuchados. Que tienes un hábito de endeudarte. Que también tienes que empezar a controlar el gasto. O empezar a controlar ese hábito de, bueno, pues, de gastar o de endeudarte. Bueno. Se va a producir un encuentro en primavera. Y se va a desarrollar una relación romántica, amorosa. Llega una relación romántica, amorosa. Y este contacto, este contacto, esta comunicación es en el mes, bueno, en el mes, en la época de primavera. La primavera, cada uno en su zona de país donde vive. No es lo mismo España que América o Australia. Pero cada uno que es en su primavera de su país, de su nación. Cada uno en el otoño de su nación donde vive. No va a ser la primavera de aquí, de España, donde vivo yo. No es la misma en otras zonas del mundo. Que muchas personas tienen esa duda. Cada uno en su país de residencia. Y esta relación termina en matrimonio. O sea, es una relación que va a ser duradera. Y aquí es una relación de matrimonio. Bueno. Y ahora vamos a quedarnos con un mensaje. Con el mensaje del oráculo de los ángeles, de los arcángeles. ¿Qué mensaje tiene para ti en el día de hoy? A ver si se te puede quedar contestada alguna duda o alguna pregunta que le quieras hacer a los ángeles. Concéntrate en alguna pregunta. El arcángel Ariel te dice, fuerza y gracia por medio de la bondad. Confianza en ti mismo. Perdón. Que practiques el perdón. Bueno, pues rezarle una oración al arcángel Ariel, que es el mensajero que nos ha salido para hoy, para ti. Para que todos tus sueños, tus metas o la situación que estés atravesando en este momento te ayude con eso. Pídele al arcángel Ariel. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que alguna duda haya quedado aclarada. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas mucho. Feliz día.